¡Qué fiesta! ¡Si se mueve! ¡Si se mueve! ¡Si se mueve! ¡Solo decadente con la alcaldesa! Oye, sigue la fiesta aquí en backstage con los decadentes, con los rostros presupuestos. Vamos, todos a la casa de la tía Coty, todos invitados. La tía Coty se quedó ahí atrás. Sí, ya va a llegar. Un beso grande, siempre es mi beso y bajar, como a las reinas. Obvio, obvio, por ella pasa todo, por ella pasa todo. Y cuando me meto, le cago en la casa. Oye, queremos hacer la ola, pero preguntarles también cómo lo pasaron. Vamos, parte tú, Gastón. Atención que mañana yo no sé cuánta gente no va a llegar a la pega mañana, no va a llegar al trabajo mañana. Mañana el ausentismo laboral aumenta. No trabaja nadie mañana. No, claro, mira, la hora que es, seguimos dándole. Porque yo no quiero trabajar. Entonces, vamos con esa. Porque yo no quiero casar, quiero tocar en línea todo el día. Y que la gente se enamore de mi voz. Porque yo no quiero trabajar, no quiero estudiar, no me quiero casar. Uy, ese es el lema de muchos, el lema de muchos acá. Mañana, por supuesto, no se van a alentar temprano, pero la fiesta ardió, cerró la quinta de la araquiena. Falta meternos todos en mayo. Martes, miércoles, jueves, viene lo auténtico de Gavente. Y se mueve, y se mueve, y se mueve. Son la gaviota, son la gaviota, son la gaviota, son la gaviota, con la gaviota. Oye, prendidísimo, no se les acaba nunca la energía. Así son lo auténtico. Ahora tenemos la fiesta que armamos. ¡No vamos al after! ¡No vamos al after! ¡No vamos al after! ¡No vamos al after! ¡Vení Maluma con los decadetes! ¡Vení a bailar! ¡Te invitamos, amigo! ¡Ven, eh! Bueno, nosotros vamos a cerrar esta noche. Nosotros la cerramos aquí para ustedes, nosotros seguimos la fiesta con ellos, con Maluma. ¿Dónde pasa? En la casa del alcaldesa. Para allá nos vamos. Para allá nos vamos todos. Para allá nos vamos. Bueno, nos vamos a la casa del alcaldesa, entonces. Oye, sí, agradecer este primer día del festival. Nos vamos con la bola, entonces, despidiendo este viño 2017. Primer día. Nos vemos mañana, Marte, con muchas sorpresas. Bueno, mañana hay que hacer un festival. Vamos, vamos. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! La fuerza de la luz. Aquí nace la ilusión, en una canción, todo puede ser mejor, en viña del mar. Ven a vivir, viña del mar. Nace una canción, derribiré la ilusión, derribiré la ilusión. Es la música que cruza las fronteras, que abre puertas y derriba las barreras, esta inmensa multitud amaneciendo en viña del mar. Ven y vive en la emoción, trate un corazón, es la fuerza de la luz. Aquí nace la ilusión, en una canción, todo puede ser mejor, derribiré la ilusión, derribiré la ilusión. Ven a vivir, viña del mar. Nace una canción, derribiré la ilusión, derribiré la ilusión. Es la música que cruza las fronteras, que abre puertas y derriba las barreras, es la inmensa multitud amaneciendo en viña del mar. Ven y vive en la emoción, trate un corazón, es la fuerza de la luz.